En un encuentro con el embajador del Reino Unido, la gobernadora del Valle prepara lo que serían las primeras inversiones de países de la Unión Europea para el postconflicto en el departamento, la niñez y la juventud de Buenaventura en la agenda. Se está construyendo un colegio muy grande para 2.800 estudiantes y la idea de nosotros es que los niños de allá puedan tener esa transferencia de conocimiento de los colegios de la Gran Bretaña que hay aquí en Cali, que hay en Colombia. El Consejo Británico que es parte de la presencia británica en Colombia es muy activa, llega hasta un millón de estudiantes en los colegios de Colombia y vamos a ver si el Consejo Británico podría participar, ayudar en este proyecto. Pero el interés también se centró en el desarrollo agrícola. Nosotros vamos a contribuir a través del Fondo de la Unión Europea, que es uno de los cuatro fondos que van a apoyar el proceso de postconflicto y tiene como un enfoque importante justamente el tema del desarrollo agrícola. En ese Fondo para la Paz es que van a tener los recursos para poder dar las herramientas para que nuestros campesinos tengan una posibilidad de mejorar sus cadenas productivas. El embajador del Reino Unido y la gobernadora del Valle seguirán trabajando con sus equipos otros proyectos y en la estructuración de alianzas público-privadas sociales que generan una rentabilidad social para el departamento.